Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Universidad Popular. En el K2M estamos muy contentas de poder retomar los cursos de Universidad Popular y parece que esta vez volvemos a sentirnos como en una especie de nueva normalidad, pero ya como más contentas de tener los aforos más o menos al 100% y estamos muy contentas de recibiros a todas, a esta edición, que dirigen Marta Bantartic y Javier Pérez Iglesias. Como sabéis, los dos son dos grandes conocidos de la Universidad Popular de esta casa. Bueno, pues Marta y Javier Pérez Iglesias nos proponen aquí esta primera conferencia y han hecho una propuesta muy bonita de todo el curso, que van a ser siete sesiones. A partir de hoy nos veremos todos los miércoles hasta el 15 de diciembre, con la excepción del miércoles que cae en Puente de la Constitución en diciembre, ese que creo que, si no me equivoco, es el día 8, ese día no va a haber, obviamente, Universidad Popular. Por eso acabamos el día 15 de diciembre. Nos encanta teneros de vuelta y nos encantaría teneros en todas las sesiones. Sabéis que si venís a cinco de las siete sesiones, que podéis firmar a la salida o a la entrada, como os venga mejor, os mandaremos automáticamente un certificado de asistencia. Y nada, bueno, pues yo creo que los que mejor pueden contar como esta edición son ellos mismos, Marta y Javi. Así que nada, esperamos veros por aquí todos estos días. Y, sobre todo, contar con vuestra participación, que es lo más característico de estos cursos. Para nosotros es muy gratificante veros participar y que se generen estos diálogos tan interesantes. Así que, bueno, pues muchas gracias y paso la palabra a ellos. Pues muchas gracias, Estrella. Y bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos a esta nueva edición presencial de la Universidad Popular, que nosotras también estamos encantadas. Sabéis que la Universidad Popular siempre tiene una estructura en torno a un tema. Son distintas charlas, siete, como acaba de decir Estrella, en torno a un tema, que este año Marta y yo hemos decidido titular Crear como quien hace bibliotecas. Y todas las charlas, los encuentros que se vayan sucediendo, pues lo que van a hacer es crear una suerte, una especie de tejido en torno a esta idea. Cada una de las invitadas, que a veces serán más de una, irán desarrollando esta idea común. Bien, idea común que también queremos un poco en nuestra charla hoy presentar la idea de la que partimos. Pero hay un detalle previo que me gustaría comentaros, y es que la sesión final, esa del día 15, se va a hacer en torno a una lectura, a la lectura de Grandes Esperanzas de Kathy Aker. Y, bueno, recomendamos a todas, a todos, a todes que lo leáis. Y en ese sentido, si alguien no lo tiene o no lo encuentra en su biblioteca más cercana, aquí en recepción hay dos ejemplares que se van a prestar de una semana a otra. O sea, de un miércoles a otro podéis tener el libro en préstamo dos. Y luego, para quienes vivís por aquí, en la biblioteca central de Móstoles, también hay un ejemplar. Hubo una petición y han comprado un ejemplar. Entonces, bueno, este año somos dos comisariando y somos dos las que empezamos. Bueno, Javier y a mí, lo que nos unió y lo que nos sigue uniendo, creo, es la profesión bibliotecaria y el arte contemporáneo. Javier es bibliotecario de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y yo fui bibliotecaria durante unos cuantos años aquí en el Centro de Arte 2 de Mayo, como muchos sabéis. Y aunque ahora ya no me dedico a la biblioteca y estoy más dedicada casi por completo a mi práctica artística, sin duda sí que creo que hay algo de la biblioteca que se ha quedado impregnado en mis modos de mirar y de hacer. De esta forma, cuando Javier y yo nos planteamos qué nos apetecía, qué pudiera ser interesante para la Universidad Popular, enseguida apareció esta idea del tejido que hablaba Javier, de ese texto expandido y de las herramientas de la cita y la bibliografía como herramientas para la creación. Entonces, tenéis el programa en la web, como quizás no nos extendemos mucho en esto, pero bueno, nuestra idea es que hoy esta charla nos sirva de introducción. Es una charla que evidentemente hacemos a dos manos, a dos voces, así que no podía tener otra forma que la de una conversación. Y esta condición dual que se nos planteaba desde un principio, cuando se nos invitó desde el K2M a hacer un comisariado conjunto, la hemos querido ir desplegando también en los modos de presentación. Por lo que además de un diálogo entre nosotras, queremos que también sea un diálogo abierto con vosotras y también un diálogo entre las que estamos hoy presentes aquí en esta sala y aquellas voces que vamos a ir trayendo e invocando a través de nuestras citas y nuestros comentarios. Veréis además que es una charla que va a ir funcionando con varias capas, que hay una capa de imagen, que sería la proyección, y otra de texto, que es evidentemente nuestra voz. Y pensamos que hay una tercera capa, que es aquella que cada una va a ir creando en el intertexto de estas dos primeras. Pretendemos que esta especie de conversación a muchas bandas vaya surgiendo como una configuración, como una constelación a base de juxtaposiciones, de fragmentos, que van a ir generando distintas relaciones, fricciones y ecos. Porque bueno, un poco entendemos que de esto va a estar la charla, de esa fascia, ese tejido conectivo que crece entre dos o más sujetos, entre dos o más textos, y cuando digo textos también podría estar diciendo imagen. Pues efectivamente, como acaba de decir Marta, yo vengo del mundo de las bibliotecas, un mundo muy normativizado. Las bibliotecas, las normas son importantísimas, pero mi propia manera de entender la profesión bibliotecaria y de ejercerla me ha llevado a otros modos más informes y expandidos de hacer biblioteca que tienen que ver con la creación. O sea, digamos que mi idea de ser bibliotecaria, de ejercer, incluye prácticas de haceres que para otras podrían ser del arte. Y entrando en nuestra materia, en nuestro tejido, me gusta imaginar las bibliotecas como obras colectivas e inacabadas. Como una especie de hilo que se enreda, que se espesa y que va creando un texto que se ofrece a cualquiera. Ese texto podría adoptar la forma de una bibliografía. Desde el momento en el que una bibliografía es una reunión de distintas referencias que dan noticia de libros, de documentos, que dan noticia de lo que hay dentro de esos documentos. Esto sería una bibliografía generosa, generosa porque se ofrece a cualquiera, que además no es lineal, sino que crece en capas, en estratos diferentes, un poco como esta charla, que está pensada en capas también, y se va acumulando, se va lanzando hacia el futuro, un futuro en el que se encontrará con otros cuerpos deseantes que la leerán y harán que crezca a su vez. Estoy, por lo tanto, planteando que la biblioteca es una suerte de bibliografía, cuando normalmente las bibliotecas lo que hacemos son catálogos, porque el catálogo también se compone de esas referencias a otros textos, a otros documentos, pero lo que ocurre con el catálogo de la biblioteca es que siempre, siempre hay una localización. Siempre hay un dato que nos dice dónde está ese documento dentro de la biblioteca, porque los catálogos corresponden a lo que posee una biblioteca, mientras que las bibliografías, sean generales o temáticas, hablan de documentos que pueden estar en cualquier otro lugar. Ahora bien, nuestros tiempos líquidos, fluidos, tiempos de nube, también, según como queramos decirlo, complejiza todo esto, porque ya es muy fácil que existan los catálogos colectivos, existen desde hace mucho, pero ahora es algo muy sencillo. El propio catálogo de la biblioteca en la que trabajo, de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes, que no es otro que el catálogo de la Biblioteca de la Universidad Complutense, permite lanzar la búsqueda de lo que hemos hecho ahí, no sólo sobre lo que la biblioteca posee, sino sobre bibliotecas de todo el mundo. Y además, no sólo sobre lo que la biblioteca posee, sino sobre aquello a lo que la biblioteca tiene acceso. Hay multitud, digamos, millones de documentos a los que accedemos, porque la biblioteca está suscrita a revistas electrónicas, a bases de datos. También hay otra capa de documentos electrónicos que son de acceso abierto, pero, en general, hay muchísimos que son de pago. Entonces, ahí el catálogo ya no es sólo lo que la biblioteca posee, sino a lo que la biblioteca puede acceder y os va a permitir acceder a quienes tengáis relación con la Universidad Complutense. Y, en ese sentido, las bibliotecas se escriben como una bibliografía, como un texto que contiene unas partes transparentes, que son inmateriales, que están en la nube, que están en otra parte que no es la biblioteca. Un texto hecho de referencias a otros textos, que crecen con un afán universalista y que habitan no sólo en la nube, sino en la sala de lectura, en el jardín de al lado de la biblioteca o en nuestra propia casa, porque a lo electrónico accedemos desde donde nos dé la gana. Si nos descuidamos, llegamos a este punto, empezaríamos a citar a ese escritor argentino que imaginó una biblioteca infinita que crecía con una estructura geométrica repetida y en la que habitaban todos los textos habidos y por haber. Algo de eso hay en la utopía bibliotecaria que pretende hacer accesible a todo el mundo todo lo que hay en el mundo. Aunque el escritor aludido, o como diría Constantino Bértolo, nombrándolo ya por su apellido, Borges, aquel en cuyo abrazo nunca desfalleció el rey Gustavo Adolfo de Suecia, digo Borges, se centra más en la pesadilla de que esa biblioteca pudiera llegar a existir. Para él, o lo que nos muestra es la distopía de la infinitud, la tragedia de una inutilidad prodigiosa. Y esta bibliografía que pensamos nosotras y que traemos aquí para pensar las bibliotecas y pensar la creación, aunque amplia y colectiva, tiene que ver con los cuerpos que la crean y los cuerpos que la encuentran. Es una obra inmensa que transita entre lo analógico y lo digital, pero sin perder de vista esa pequeñez cotidiana de las personas que la crean. Bueno, Javier y yo pensamos que cuando las personas recibimos un texto en el acto de recibirlo, de percibirlo, de leerlo, sobre todo si es un texto que nos resulta placentero, que nos gusta, que nos agrada, existe siempre un deseo de encarnarlo, de formar parte de él, de hacerlo nuestro y de digerirlo de alguna manera, de que pasa a formar parte de nuestro sistema y de nuestro imaginario. Y con este primer deseo empezamos ya a transformar este texto, lo empezamos a anudar a nuestras experiencias, a nuestros recuerdos propios, vemos un poco donde nos resuena, empezamos a leerlo en voz alta quizás o a subrayarlo, a anotarlo, a fotocopiarlo, a repetirlo, a citarlo. De esta manera lo incorporamos. Y así nos ponemos en conversación con los textos, les hacemos preguntas, seleccionamos unos fragmentos y otros no, generamos un texto que es propio a nosotros en los márgenes de este primer texto que nos llega. Y bueno, creo que existe siempre esta fantasía en el acto de subrayar los libros, de que quizás algún día podemos volver sobre esos subrayados, podemos releer toda la biblioteca propia siguiendo esas líneas. Así que de alguna manera creo que los subrayados, las bibliografías, las citas, son un poco algo que nos da una cartografía de nuestro deseo. Cuando seleccionamos y repetimos aquello que ya ha dicho o escrito o hecho otra persona, lo hacemos en general porque es algo que nos gusta, que nos apela o porque sirve a nuestros propósitos del momento. Entonces, en ese acto no solo estamos reproduciendo, sino que también estamos haciendo un desplazamiento del texto, lo estamos pasando por nuestro cuerpo, por nuestra mirada, lo estamos relaborando y le estamos dando un sentido para nosotros en nuestro aquí y ahora. O sea, que creo que en definitiva estamos hablando de nosotras mismas todo el rato. Aquello que decidimos amar lo sumamos a nuestro ser y por el contrario, aquello que nos desagrada lo apretamos de nosotros. O sea, que ya sea por amor o por defecto de amor modificamos lo que somos, añadiendo o quitando como haciendo una escultura de uno mismo. Por lo tanto, hay que creer que existe también en este regenerar algo, en este manipular, existe un acto creativo. Un acto creativo que consiste en tomar algo del pasado, de lo ya hecho y lanzarlo hacia un futuro transformado, hacia aquello que todavía está haciéndose. Bueno, pensamos que esta repetición, como decía, y esta descontextualización está en el corazón de cómo entendemos la práctica creativa contemporánea y por eso queremos pensar en esta charla y en este programa de Universidad Popular qué papel juegan en estas operaciones las bibliotecas, las colecciones, los archivos, como aquellos entes que salvaguardan el pasado con el que hacemos. Así que nos interesa ver más allá de la conservación o la transmisión cómo estos archivos, bibliotecas y colecciones pueden ser un engranaje que muevan e inviten a un hacer que reconoce y legitima y promueve también ese tomar prestado. Bueno, en definitiva, lo que queremos es pensar cómo el archivo, la biblioteca y las colecciones nos permiten descubrirnos a nosotras mismas mientras hacemos y creamos y nos recreamos mirándonos en los otros. Y a veces ocurre que en ese texto que crean las bibliotecas, ese texto que nos gusta imaginar que las bibliotecas van creando de una manera colectiva, lo más importante no es lo que tiene que ver directamente con la colección o con las lecturas, sino con eso que ocurre alrededor de esa bibliografía colectiva, eso que importa porque la gente hace cosas con ello. en ese momento es cuando cobra protagonismo lo que sucede entre las personas y lo que sucede cuando las personas intervienen directamente en las publicaciones, cuando las mezclan, las leen y hacen cosas con ellas, a partir de ellas, interactuando con ellas. Aquí entran en juego las notas al pie, las glosas, las citas, los comentarios al margen que la gente hace alrededor de esas colecciones. Es una suerte de bibliografía anotada. Y podemos ir todavía un poco más allá porque, como nos señala Daniel Golding, las bibliotecas no solo tienen que ver con la lectura, con la gente que lee o con la posibilidad de que la gente que no lee lo haga, porque él ha constatado que muchas personas entran en las bibliotecas sin haberse planteado siquiera la posibilidad de leer un libro. Y hay, por otro lado, grandes lectoras que jamás o casi nunca han pisado una biblioteca. Bueno, Daniel Golding ha sido el director de la Biblioteca Vasconcelos en Ciudad de México. Ahí veis una imagen del interior. Es uno de los halls donde se ve ahí colgada, no sé si se entiende, pero está vista de frente una pieza de Orozco que es un esqueleto de ballena en donde se ha escrito en cada uno de los huesos. Pero es para que os hagáis una idea de lo enorme que es. Es una biblioteca gigantesca y este es solo uno de los halls. Bueno, cuando a Daniel Golding le encargan la dirección de esta biblioteca y va él y acompañado ya con alguna de las primeras personas de su equipo, lo primero que ve es que ese inmenso contenedor está casi vacío. Sin embargo, el jardín bulle completamente de vida. En el jardín hay gente bailando, ensayando desfiles de moda, aprovechando que todo el exterior hasta bastante altura los arquitectos pensaron en poner unos cristales polarizados y eso funciona como un espejo aparte de permitir que el sol no achicharre el interior. Entonces, aprovechando eso y las sombras y también la vegetación que hay ahí, toda la... el jardín está lleno de gente haciendo cosas y Daniel Golding y su equipo además de poner en práctica la escucha y la observación lo que hacen es meter dentro de la biblioteca lo que pasaba afuera y sacar al jardín lo que se suponía que tenía que ocurrir dentro de la biblioteca y lo logran. Entonces, esta idea de biblioteca que piensa y crea Daniel Golding y su equipo y que consideramos como nuestra con más que libros o para muchas personas sin necesidad de libros que por cierto es una idea que también podría servir para el archivo o para el museo pues ya está aquí. Es algo que... Es un deseo que en cierto modo está ocurriendo ya al menos en parte. Es una biblioteca que se despliega como un texto escrito a muchas manos un texto con esas notas al pie y a los márgenes que dice por encima de lo tradicionalmente bibliotecario. Una biblioteca que existe cuando las personas deciden tener alguna experiencia en ella cuando la experimentan. Esta biblioteca es un texto internacionalista, sigue siéndolo y tiene muchas lenguas pero nosotras creemos en la capacidad de la traducción. Es una utopía de hermandad desde las referencias, las anotaciones que crea o que genera nuevos textos a partir de los ya existentes. Una creación que tiene en cuenta los documentos pero también los cuerpos que leen y escriben y bailan y se abrazan o se enfrentan. Y siguiendo un poco con esta idea que mencionaba Javier de aquello que se despliega o de aquello doble de esos espacios duales, en la teoría psicoanalítica hay un momento que se denomina la fase del espejo justamente hace unos años Manuel Sagade el director del centro hablaba de esto mismo en una charla que se llamaba Después de la ceremonia vacía después de tanta muerte que la tenéis en Youtube si queréis. Bueno, hablaba de que justamente esta fase se desarrolla entre los 6 y los 18 meses y es el momento en que la persona es capaz de reconocer su imagen en el espejo es decir yo soy eso de allí. Lo interesante es que en este momento en el que el niño o niña o niña se reconoce a sí mismo en el espejo lo hace como aquello que está allí como lo otro como una imagen y lo que propone el psicoanálisis es que el momento de reconocimiento de uno mismo va a ser siempre a través de esa alteridad de una imagen de aquello que sentimos que nos interpela que nos imita o que nos copia la idea de que las imágenes son una copia o una interpelación de la realidad de la que nos servimos puede remontarse mucho tiempo atrás por supuesto el uso de la imagen se ha complejizado muchísimo pero esta idea reside en el propio mito de la pintura no es en que una mujer antes de separarse copia la silueta de su amado en la pared para recordarlo y es que le otorgamos a la imagen quizás este poder de custodiar algo de nosotros esa es la promesa que tienen y nosotras al relacionarnos con ellas proyectamos allí también nuestro cuerpo nuestro deseo nuestras expectativas y bueno es justamente quizás por eso por lo que funcionan pero lo hacemos también de tal modo que la elegibilidad de esta siempre será distinta porque siempre nos devaluará una parte de nosotros mismos igual que en el espejo en que nuestra imagen cambiará según el ángulo de visión desde donde miramos cuando copiamos o recurrimos a un material ya existente previamente lo vamos a hacer desde una posición muy concreta y esto va a determinar por completo el resultado del acto de copiar o de tomar prestado es decir que no hay nunca una copia exacta por lo tanto pensábamos también que quizás la cita pueda ser una fuente en sí misma de creación constante e infinita en la que bueno probablemente reside este propósito de finalmente poder reconocernos y si hablamos de bibliotecas y de espejos y de memoria y de lo doble es inevitable que aparezca Borges como mencionaba Javier porque él hizo de estos temas la constelación de su obra y Javier os hablaba antes del relato que se titula La biblioteca de Babel pero yo también quisiera rescatar el de Pierre Menard autor del Quijote que es ese relato en que Borges hace que el personaje de Pierre Menard reescriba al Quijote palabra por palabra pero con la peculiaridad de que no lo está copiando como casi fuera una encarnación del propio Cervantes de este modo aun siendo idéntico nunca va a ser el Quijote de Cervantes porque finalmente es Pierre Menard quien lo está escribiendo entonces Borges en esta ficción lo que hace es ocurrir ese maravilloso fenómeno en que yo soy yo y a la vez puedo ser otro en que para ser plenamente yo tengo que reconocer a los otros que hay en mí y los elijo de algún modo Agustín Fernández Mayo explicaba también esto mismo con una imagen muy bella hablaba de unas pisadas de mamut en cuyo interior hay pisadas humanas que son o sea que hay huellas dentro de huellas y dice que esto se producía porque los cazadores primitivos pisaban allí donde habían pisado los animales para así poder imitarlos para simular que eran ellos y de ese modo comprenderlos y confundirse y así aprender a cazarlos y vestir sus pieles y comer su carne y alumbrarse con su grasa y dice Agustín Fernández Mayo que no es otro el origen del disfraz y del teatro el origen de nuestro mejor y más supremo hallazgo hay que simular ser otro para finalmente poder ser uno mismo y bueno lo mismo ocurre con los textos y los libros al final nos vemos hablando a través de las palabras de los demás a través de los ojos de los demás pensando a través de las cabezas de los otros y haciendo con lo ajeno pero al final no dejo de ser yo quien lo hace y terminamos con estos retazos construyendo nuestra propia imagen nuestro propio estilo es decir que el disfraz nos sirve en definitiva para llegar a una verdad que quizás de otro modo sería inasible hay un proyecto artístico de Pablo Elguera que ilustra muy bien esta idea de habitar el texto de entrar en él como en una piel para finalmente generar algo colectivo que trasciende los documentos sean estos libros u otros formatos para convertirse finalmente en un conjunto de texto aún mayor entrelazando o entrelazado entre sí o para convertirse en una imagen o para convertirse en una biblioteca o en algo así nos referimos a el proyecto que se llama Escuela Panamericana del Desasosiego EPD que comenzó en 2003 y buscaba cito textualmente la información en la web de Pablo Elguera generar conexiones entre las diferentes regiones de las Américas a través de discusiones performance talleres muestras de vídeo intervenciones y colaboraciones a corto y largo plazo entre individuos y organizaciones la EPD viajaba en una camioneta como la que veis ahí que transportaba una especie de escuela portátil pero que para nosotras también podría haber sido una biblioteca tal cual era que iba parando por diversos lugares del continente americano desde Anchorage en Alaska hasta Ushuaia en Tierra del Fuego la Escuela Panamericana del Desasosiego es en definitiva una especie de biblioteca ambulante en la que importa lo que imaginan dicen o hacen los participantes la voz se convierte en parte de un texto común lo principal no es lo que se acumula en una colección sino lo que sucede al poner en contacto a personas diversas y que eso genere la posibilidad de compartir entre ellas la biblioteca el proyecto artístico la EPD generan un texto que hay que escuchar para que a partir de esa escucha se creen nuevas textualidades aquí lo importante no son los documentos sean estos bibliográficos o sonoros sino lo que ocurre cuando se comparten y se viven en comunidad el inicio y la conclusión del viaje de la Escuela Panamericana del Desasosiego estuvieron marcados por conversaciones con las últimas habitantes de idiomas nativos en Anchorage participó Mary Smith Jones la última hablante de Jack una lengua nativa de Alaska y al final del viaje el encuentro fue con Cristina Calderón en Tierra de Fuego ella es la última hablante de Jackan una lengua nativa de Argentina y Chile la destrucción de bibliotecas casi siempre ligada a conflictos bélicos o a regímenes totalitarios atraviesa toda la historia de la humanidad bueno toda la historia desde que existen bibliotecas pero más allá de los edificios de los documentos sea papiro papel o vídeo lo que pone en evidencia la EPD es que cuando muere una lengua también cuando se ningunea una lengua se destruye una biblioteca un archivo un patrimonio que es de todas las lenguas el lenguaje el lenguajeo que dirían nuestras amigas del seminario Uraca son un territorio privilegiado para el intercambio y las bibliotecas habitan muy bien en esos paisajes hay algo en el habla en lo que se comparte hablando y escuchando que es capaz de generar experiencias muy especiales que han sido potenciadas tanto desde el arte como desde las bibliotecas sobre esta cuestión de la construcción de la imagen a partir del intercambio colectivo que hablaba Javier o de como la voz puede servir también para construir un texto común y paliar en cierta medida los efectos de una posible destrucción os quería leer un fragmento de un libro que se titula La extinción de las especies de Diego Vecchio donde construye distintas ficciones en torno a museos y colecciones que el mismo inventa este fragmento se trata de un tal museo de arte de Aspen en Colorado y dice fue una de las principales atracciones regionales hasta el día en que un incendio redujo el edificio a cenizas al irse a dormir Mr. y Mrs. Livingstone los coordinadores del equipo de cuidadores se retiraron del puesto de trabajo olvidando una lámpara de aceite encendida por la noche el viento abrió los postigos de una ventana volteando la lámpara los bomberos no lograron controlar el incendio el museo se derrumbó en menos de una hora ante la mirada espantada de los Aspenses el fuego destruyó más de 80 pinturas que representaban montañas lagos bosques ciervos alces y conejos ejecutadas por artistas egresados del Aspen Art Institute en lugar de condenarlos a 5 años de cárcel y 350 dólares de multa como había solicitado el fiscal el juez sentenció a los Livingstone a 15 años de trabajos forzados en el museo a fin de reparar el mal que habían causado al arte el edificio fue totalmente reconstruido con los fondos donados por la familia Mitchell de Woody Creek en la planta baja había sido reservada una sala vacía o mejor dicho una sala sin obras con los muros blancos y dos sillas que eran ocupadas cada día entre la una y las seis de la tarde salvo los martes por Mr. y Mrs. Livingstone cuando algún visitante se aventuraba en esta sala estaban obligados a rememorar de la manera más detallada posible las obras que habían estado bajo su custodia irremediablemente perdidas el público les hacía una infinidad de preguntas por más que los Livingstone se esmeraran en hacer ver a través de sus palabras una misma pintura a veces se tenía la impresión de estar ante dos obras completamente distintas ejecutadas por dos artistas que se odiaban visceralmente bueno aquí en este relato de Diego Vecchio justamente la copia no tiene otro modo de efectuarse que no sea desde el relato desde el recuerdo porque el original ha quedado completamente obliterado y esta cuestión de recordar a través de la reproducción de la imagen ya sea imaginada o física o creada exprofeso como ocurre en la Escuela Panamericana del Desasosiego que mencionaba Javier me parece algo importante como que ya este primer mito de la pintura que mencionaba tiene esto presente y la imagen de algún modo creo que ha sido empleada como un mecanismo para el recuerdo y el recuerdo es siempre relato es siempre texto antiguamente la memoria era una herramienta extremadamente útil porque no podíamos cargar ni tener acceso a tanta información como la que tenemos ahora con nuestros teléfonos internet etcétera y de ahí surgía el arte de la memoria que relacionaba las imágenes y fragmentos de texto con la imagen de una arquitectura o un lugar esas arquitecturas imaginarias de algún modo funcionan como biblioteca tienen mucho que ver con las bibliotecas porque almacenan y clasifican la información en lugares imaginarios que funcionan como una especie de pista como una especie de huella que nos permite acceder a ella mentalmente y hay un proyecto artístico que tiene o sea que es una suerte de gran nota al margen y que tiene que ver con esta misma cuestión del receptáculo del recuerdo es una creación que tiene que ver con el olvido y la memoria con la escritura y las anotaciones sobre otras escrituras con la lectura y la reescritura como espacios de creación y ahora os estamos hablando de Time has fallen asleep in the afternoon sunshine el tiempo se ha quedado dormido con el sol de la tarde del artista noruega Mette Barsen que tiene también una versión en vídeo perdón el libro los formatos que tenemos aquí aunque no veáis la portada no se vea el libro tiene el mismo título que el proyecto Time has fallen asleep in the afternoon sunshine pero hay un subtítulo que dice A book on reading writing memory and forgetting in a library of living books un libro sobre lectura escritura memoria y olvido en una biblioteca de libros vivos el título del del proyecto y del libro viene de una frase de la novela Fahrenheit 451 de Ray Bradbury son unas palabras que el protagonista lee en un libro que accidentalmente cae a su lado antes de que lo destruyan y es un momento de epifanía dentro de la novela supongo que todas conocéis de lo que va Fahrenheit 451 que desde la ciencia ficción nos presenta un mundo distópico donde un gobierno totalitario controla completamente la vida de las personas y la lectura ha sido erradicada y por lo tanto los libros prohibidos y los bomberos se dedican a quemar las bibliotecas los libros que que encuentran en sus pesquisas y a detener a sus propietarias y hay unas personas disidentes que huyen a los bosques que todavía quedan y que memorizan un libro que para ellas es importante y se convierten en ese libro porque los textos pues están siendo todos destruidos bueno pues como en la novela de Ray Bradbury Mette Edvarsen propone ella lo hace y propone a otras personas aprenderse libros de memoria y encontrarse en un tet a tet íntimo con otra persona o sea es de tú a tú a la que le dicen ese libro se habla de lectoras son lectoras las personas que escuchan y es un libro vivo quien lo cuenta bueno Mette Edvarsen estuvo en el Reina Sofía en estuvo en el Reina Sofía en una estancia programada dentro de las actividades de artes en vivo de escénicas que hace Isabel de Naverán estuvo en 2020 con dos libros en vivo y está ahora mismo estos días hoy mañana y pasado hay dos libros vivos Amuleto de Bolaño y el otro era A la hora de la estrella de Clarice Lispector que podéis ir a leer a escuchar bueno había que apuntarse y creo que está cerrada ya la convocatoria para apuntarse pero va a volver la buena noticia es que Mette Edvarsen va a volver y prácticamente durante los próximos tres cuatro años una vez al año va a volver a estar en Madrid y no solo en el Reina Sofía con sus libros vivos esta mañana ha estado en una conversación con Victoria Pérez Rollo que es una de las autoras de este libro también el libro es maravilloso bueno vais a poder comprarlo si queréis también porque a partir de mañana habrá ejemplares en la librería central la que está en el Reina porque no es fácil adquirirlo o sea me costó comprarlo nosotros en la biblioteca también tenemos un ejemplar que podéis ver y costó bastante conseguirlo este proyecto de Mette Edvarsen que es muy interesante porque ella bueno muy interesante para mí especialmente como bibliotecaria porque ella es una persona ligada al mundo de la danza y aquí en este proyecto hay mucho de coreografía de coreografía de lecturas que pasan por los cuerpos y que pasan por los cuerpos no solo que lo memorizan y que lo dicen sino de los cuerpos que lo escriben para ayudarse a memorizar o de los cuerpos que en una de las derivas del proyecto escriben para mandar a personas que reciben por correo postal una copia un fragmento de ese libro memorizado ¿no? y este proyecto de Mette Edvarsen me hace pensar en lo que idearon en la editorial con Sony cuando publicaron tradujeron por primera vez al al euskera una habitación propia de Virginia Woolf Gela Bat Norberarena tengo que leerlo porque si no siempre lo digo mal en euskera y le propusieron a Katza Dalberg un artista sueca que interviniera en esa edición que dejara una marca para que todo el que comprara esa habitación propia en euskera viera esa marca y ella ¿qué hizo? subrayó todas las veces que aparecía en el libro la palabra ira Hazarrea bueno Hazarrea o como quiera que estuviera declinada gracias en ese momento en el texto y se lo se lo encargaron a Katza Dalberg porque ella tenía ya un proyecto que se llamaba una habitación propia mil bibliotecas a partir de todos los ejemplares de ese libro que ella pudo consultar en las bibliotecas públicas suecas o sea una habitación propia mil bibliotecas y en los que ella fue recopilando comentarios subrayados marcas que los lectores que las lectoras habían ido dejando ahí leo un texto de la propia Katza Dalberg en su web en una habitación propia mil bibliotecas las palabras de Wolff se reformulan dentro de un guión colectivo de respuestas unidas a lo largo de un periodo de casi medio siglo el libro de Virginia apareció por primera vez en sueco en 1958 y destaca una de las frases más subrayadas que nos viene muy bien para esta charla y para esta universidad popular lo más subrayado dentro del libro es esto porque las obras maestras no son nacimientos únicos y solitarios son el resultado de muchos años de pensar en común de pensar en el cuerpo de la gente de modo que la experiencia de la masa está detrás de una sola voz y como Marta antes hablaba de esos caminos de deseos subrayados de esa fantasía de volver a leer toda nuestra biblioteca a partir de lo que hemos subrayado una forma de escuchar lo que las personas dicen dentro del texto de las bibliotecas es ver lo que han ido añadiendo dentro de los libros no siempre escribiendo a veces con cosas que están dentro del libro y que se han olvidado de ahí o lo que subrayan lo que escriben que muchas veces se ve como un acto vandálico pero que cuando vemos el trabajo de Gaxa d'Albert o pensamos por ejemplo en la edición del príncipe de Maquiavelo con las anotaciones de Napoleón pues ya cobran otra dimensión ¿no? de hecho y en este en esta misma línea nuestra amiga y compañera de investigaciones artísticas Selena Blasco lleva adelante un trabajo sostenido e intermitente sobre libros intervenidos en la Facultad de Bellas Artes esto en realidad viene de una investigación situada ella tiene un encargo para escribir un capítulo de un libro nos da igual el tema y decide en lo que ella llama estos momentos de glotonería informacional o glotonería informativa decide reducir su investigación a lo que pueda encontrar en el catálogo de la biblioteca de Bellas Artes en el catálogo de la biblioteca pero de la Complutense pero además a documentos que estén allí porque ya os he dicho antes que el catálogo nos puede llevar a las bibliotecas del mundo a millones de documentos electrónicos ella se detiene en esos documentos que se pueden encontrar ahí físicamente e incluye en su investigación todo lo que hay anotado dentro de esos documentos y bueno no sé si llegáis a leer esa nota está dentro de un índice nada más abrir el libro está el índice y una lector a un lector dice la portada de este libro es nefasta la portada ya nos la hemos dejado atrás no representa ni seduce ni informa sobre lo que vamos a leer o sea es una crítica a la totalidad de la portada y bueno en este caso lo que ocupa un primer plano lo que acaba ocupando en un primer plano en la investigación de Selina no es tanto el tema que haya le han encargado o el tema de los libros sino lo que la gente está diciendo esa chachara esa conversación que se crea a partir de lo que la gente está diciendo dentro de esos libros bueno podríamos decir que de algún modo Selina con esa investigación va encuerpando los deseos de los otros que van apareciendo en forma de esas anotaciones y casi que es un modo de meterse en su piel o en esa piel de mamut que hablábamos antes que mencionaba Agustín Fernández Mayo Agustín Fernández Mayo usaba además esta palabra preciosa que es disfraz que viene a ser recubrirse de una imagen ajena pero disfrazarse o el disfraz en su etimología en realidad tiene que ver justamente con una idea de borrar las huellas de hacer pasar algo por aquello que no es en cubrir un proceso de transformación y en realidad cabe decir que estamos hablando mucho de la copia de tomar fragmentos de algo del tomar prestado como parte del proceso creativo como algo que nos permite reconocernos y reconocer nuestros deseos pero también hay que mencionar que la copia en Occidente está profundamente marcada también por una idea de plagio por lo que muchas veces nos ocupamos muy cuidadosamente de borrar las huellas de aquello en lo que nos inspiramos durante ese proceso a veces citamos también de manera totalmente ilícita y bueno esto creo que está vinculado a un concepto que tenemos de que existe algo original y primigenio y es interesante ver también como en otras culturas como la China tal y como nos cuenta el filósofo surcoreano Biul Chulhan no existe esta idea sino que se trabaja desde una perspectiva de que ninguna obra nace o se termina sino que forma parte de un proceso continuo sin comienzo ni final y sobre todo de un proceso como mencionaba también Cacha Dahlberg de un proceso colectivo es decir que cuando uno hace algo en realidad está abierto a que otro añada quite y dialogue con esto y bueno si lo pensamos bien quizás hay algo así en toda creación pero en Occidente puede ser que sea más obvio observarlo en el pensamiento de quien hace una colección o hace una biblioteca en algo que ya es inherente el hecho de que se va a trabajar con el trabajo de los otros y bueno es a veces difícil también saber cuál es el origen de una colección donde la empezamos de repente nos encontramos con que hemos acumulado una serie de objetos en una biblioteca hemos acumulado una serie de libros que establecen relaciones entre sí y por supuesto también es muchas veces complicado dibujar los límites de esa colección en la antigua china decía Biul Chunhan que era habitual que el coleccionista anotara frases o poemas en la imagen que adquiría o que incluso pudiera llegar a cortarla adecuando su formato según le conviniera a él en ese momento y de esta manera dejaba también el coleccionista su marca y su huella inscribiéndose en el propio proceso de la obra pues con esta idea de dejar huellas de dejar marcas pistas pero que también tiene que ver con el disfraz pues nos gustaría contaros un una intervención que hizo en las bibliotecas públicas de Chicago el colectivo Temporary Services esta intervención pone en relevancia los subtextos que se pueden generar entre las publicaciones de artistas y las bibliotecas bueno Temporary Service es un colectivo de creación e intervención artística con un alto componente de arte en el espacio público que maneja la edición como una de sus herramientas principales en esta imagen veis varias portadas de publicaciones suyas todos sus proyectos dan lugar a una publicación y los podéis os los podéis descargar directamente desde su página web ponéis Temporary Services Chicago bueno también os daremos la bibliografía o sea que vais a tener todo pero si os pica ahora el gusanillo y también la colección completa la tenemos ahora mismo en la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes y les compramos todo lo que tenían publicado bueno hasta ese momento ellos en su página web donde podéis encontrar todo eso dicen de ellos mismos defendemos los proyectos públicos que son temporales efímeros o que operan fuera de las categorías de expresión pública convencionales o oficialmente sancionadas bueno todos sus proyectos podría decir que son favoritos pero hay uno de 2001 que se llama The Library Project y os podéis imaginar que se me pone muchísimo o nos pone lo que hicieron fue colocar 100 libros supersticiamente en las estanterías de la biblioteca del Harold Washington Center una de las bibliotecas de la red de bibliotecas públicas de Chicago algunos de estos libros habían sido previamente publicados por artistas o editoriales pequeñas en el mundo en el que Temporary Services se mueve pero otros eran objetos únicos hechos expresamente para el proyecto y estos libros que ellos donaron a la biblioteca sin avisarla les pusieron les alteraron pues con toda esta información que tienen los libros de las bibliotecas no lo veis pero bueno que si el sello que si el código de barras que si un número del catálogo que si toda esa información que tienen los libros de las bibliotecas dentro pues lo hicieron también abandonaron en la biblioteca esta un folleto explicativo del proyecto bueno en realidad abandonaron varios y un inventario de todos los libros y los artistas que habían dejado ahí en esta publicación se relata la experiencia en la publicación que podéis ver perdón al otro lado esa es la portada del Library Project y también en el centro y ellos empiezan en el en el prólogo hablando haciendo bueno un panegérico de lo que supone la biblioteca pública de todo lo que ellos la usan de todo lo que sirve a la comunidad en general pero también muy desde el cariño hablan de los límites a la hora que tenemos o que tiene la gente de afectar a las políticas bibliotecarias no siempre es fácil participar en la decisión de lo que debe haber dentro de la biblioteca la política de adquisiciones o influir en donde se van a colocar esos documentos o sea como los ordenamos o donde se exhiben ellos por ejemplo no querían que esas publicaciones de artista fueran a un archivo cerrado sino que quisieron colocarlas junto a otros libros con los que compartían temática querían que la gente accediera a ellos cuando buscara información o publicaciones sobre un tema determinado bueno algunos de estos libros donados fueron encontrados por el personal de la biblioteca y efectivamente se enviaron al departamento de artes visuales y performativas de la biblioteca pública de Chicago y acabaron en un espacio cerrado o sea todo el mundo los podía consultar pero había que pedirlos para verlos y otros directamente desaparecieron los encontró alguien bibliotecaria o usuaria y desaparecieron de las estanterías el proyecto de temporary services nos recuerda la necesidad de que las bibliotecas permitan que haya fisura para que en ellas puedan habitar proyectos colaborativos que se le ocurran a la gente que acude a ellas y al mismo tiempo que esas fisuras permitan que la gente pueda decidir sobre ciertas políticas bibliotecarias el texto que escriben las bibliotecas necesita escribirse a muchas manos y necesita muchos pensamientos distintos por otro lado temporary services nos señala esa frontera que las bibliotecas deben atreverse transitar entre los documentos que ya existen y los que se pueden crear las bibliotecas podrían catalizar la creación de documentos y su edición para hacer que el texto crezca dentro y fuera de ellas también es importante tener en cuenta que estas ediciones no se deben limitar a los formatos reconocidos a la literatura o sea la novela la poesía el ensayo porque hay otro tipo de textos que transmiten conocimientos son otras formas de mirar de pensar y de crear que por ejemplo nos da el arte utilizar esta imagen de la biblioteca para pensar el arte también como decíamos es cuestionar esta idea de ir generando originales únicos y aislados esta imagen de los libros que mencionaba Javier de temporary services que se introducen en las estanterías nos pueden servir para pensar en la creación también como una especie de tejido celular en constante transformación donde todo aquello que añadimos es significado por aquello que ya estaba pero a su vez esa misma nueva partícula viene a modificar lo anterior como lo habíamos leído hasta ahora así que esta forma de construcción no parte de una idea de mejorar o de pulir sino de una idea de continuación y sobre todo de remontaje como cada aparición exige una nueva lectura del conjunto es un juego como de copiar recortar pegar y recomponer entonces bueno pensamos que tal vez también sea posible pensar en cualquier acto creativo con la imagen de un bucle como de un giro que se une a otro y se reproduce pensamos que apropiarse puede ser un acto de generosidad que va hacia el pasado pero que también se desdoble hacia el futuro otra imagen que me gusta mucho para entender esta idea de como en la multiplicación de una misma cosa avanzamos es la idea también del loop que usa Diedrichsen y Diedrichsen venía a decir algo así como que y esto es pasado por mi cuerpo y mi voz como que cuando uno baila con sus amigas tecno o cualquier otro tipo de música basada en la repetición de un fragmento uno puede tener una experiencia de como en la propia repetición se van generando cambios como siendo lo mismo todo el rato ese mismo beat aún así todo va cambiando nosotros los demás nuestras relaciones con los otros cuerpos y con el espacio entonces bueno cuando tomamos algo prestado finalmente también lo que estamos haciendo de alguna manera es insertarnos en la historia es una manera como decíamos antes una especie de patrón de reconocimiento nos vinculamos a otros sujetos que elegimos y de esta manera también terminamos por conformar un estilo propio en este sentido también la artista músico Arca es a mi parecer uno de los epítomes también de como generar esta fragmentación y citación y con estas reconstrucciones cuestionar no solo las relaciones que existen entre las distintas relaciones musicales en su caso porque ella hace música sino el entendimiento también del sujeto contemporáneo del género de la sexualidad incluso del del mito fundacional tal y como como se había entendido hasta ahora y os cito sus palabras en una entrevista dice todos estamos en transición desde el nacimiento hasta la muerte es inevitable y luego está esta transición que es opcional que socialmente que es socialmente tan imperfecta y defectuosa pero te permite expresar esta cosa tan esta cosa que es tan abstracta física y primitiva es la diferencia entre tener esa estética dentro de ti y no compartirla y mover la estética hacia afuera hacia tu entorno la gente puede reaccionar y provocar todo tipo de conversaciones pero ahí es donde reside la magia en la conversación sé que hay muchos riesgos de vernos a nosotros mismos como fluidos porque es aterrador tú quieres ser una persona consistente y dura como una roca y quieres saber donde termina y donde comienzan los demás pero somos parte de un colectivo por lo que es bonito cuando se dan ciertas conversaciones no tienes que luchar contra el fuego con fuego no puedo decir que puedo contener todas mis caras en un álbum pero puedo abrir una era y dejar que hagan lo suyo sin controlarlo demasiado aceleré el tiempo en un álbum luego lo ralenticé para el siguiente es como un mapa mundial y lo estoy construyendo hay una mitología hay personajes hay configuraciones y ahí está Electra Rex Electra Rex es una de mis alters así está el complejo de Edipo Rey y el complejo de Electra pero nunca he visto a nadie fusionar los dos antes el mito de Electra Rex que propongo es que ella mató a su madre y a su padre y luego tuvo relaciones sexuales consigo misma y ahí es donde comienza Electra Rex bueno antes decíamos que no necesitábamos las artes de la memoria porque bueno ahora tenemos internet entre otras cosas y el vasto acceso a la información y bueno esa cierta indiferenciación también que creo que en parte viene generada por ese acceso a internet de la alta cultura y la cultura de masas o lo que se había entendido así hasta ahora ha dado también lugar a una cultura de la remezcla y del meme que creo que eso es un poco también de lo que estaba hablando en la entrevista Arca pero bueno personajes como Roussel Burroughs o Casey Acker de las que os proponemos leer el libro como os mencionamos al principio de la charla de algún modo anticiparon todo esto con técnicas también que les permitía radicalizar las opciones de que dos cosas muy diferentes puedan estar juntas en un mismo sitio y bueno el remix al final lo que hace es reconocer la originalidad no en el producto final no en la elección de aquellos fragmentos que escogemos sino en el ensamblaje y como se realiza ese ensamblaje de los fragmentos escogidos en el código de mutación que de algún modo se inocula para hacer que ese tejido crezca y en la biblioteca de la facultad de bellas artes tenemos una manera de hacer que el tejido crezca y crezca además ampliando ese tejido que se crea por la propia naturaleza de esa biblioteca que es una biblioteca académica en la universidad por lo tanto la mayor parte de la colección se genera a partir de a partir de lo que la propia comunidad más cercana las estudiantes las investigadoras las profesoras el personal de administración y servicios que vive ahí necesita o que trabaja ahí necesita para su propio trabajo esa es la manera natural de que el tejido se forme pero nosotras ideamos una manera de influir en esa política de adquisiciones a través de las adquisiciones comisariadas le invitamos a alguien que no pertenece a la facultad a que haga una suerte de residencia en la biblioteca buscando dentro de la colección algo que le interpele sobre un tema que previamente hemos conversado el tema por supuesto la propone la persona o el colectivo invitado pero ahí siempre hay una conversación para ver cómo eso va a aterrizar en el trabajo de la adquisición comisariada y además de lo que encuentra en la colección y saca saca quiere decir que físicamente eso se ve se muestra de una manera nos propone comprar documentos que no tenemos y que completan eso pero lo más importante es que nos propone la manera de activar todas esas lecturas eso es lo digamos una parte fundamental y para nosotras verdaderamente importante o sea hay otra voz creando tejido pero desde luego lo que hay es gente de fuera diciéndonos cómo ese tejido se puede hacer más visible cómo se pueden activar esos textos el nombre de adquisiciones comisariadas tiene que ver con el K2M porque se nos ocurrió en una conversación con Pablo con Pablo Martínez cuando nos estaba contando en la biblioteca que había un proyecto en la biblioteca de aquí un proyecto que entonces comisariaba Garasi y Balmaseda y que luego pasó a comisariar Marta que se llamaba Un fanzine un día ¿no? Un fanzine un día Un fanzine un día y lo que se hacía era proponer en un expositor pues si el día si el mes era de 30 días 30 fanzines y era de 31 31 o de 28 o de 29 si tocaba ese año ¿qué es esto? se proponían ese número de fanzines uno al día pero se seleccionaban a partir de un tema en torno a un tema me acuerdo que Pablo dijo bueno vamos a comprar fanzines pero no vamos a comprarlos si no están comisariados eso bueno primero vimos la potencia de lo que ellas estaban haciendo primero con Garasi que además muchas veces fuimos juntas a comprar fanzines y nos alimentábamos las ganas pero claro ya iba con un tema yo que sé el trabajo o el barrio y eso cuando yo lo llevé a la biblioteca nos hizo pensar bueno es que podemos también utilizar no solo nuestros fanzines sino otros tipos de documentos que tenemos aquí para contar a partir de algo en fin es algo que las bibliotecas públicas hacen bueno desde hace mogollón de tiempo ¿no? con los puntos de interés o de los libros del mes o etcétera pero en este caso cuando lo habló Pablo y pensé bueno pues si comisariamos una colección y lo hacemos no solo para los fanzines sino para cualquier cosa ese comisariado tiene que incluir lo que pase también con esos libros y bueno pues ahí vino desde 2013 hemos bueno más bien 2014 hemos tenido muchas adquisiciones comisariadas esta es la portada de un libro de una publicación que se llama Desiderata que nació a partir de una adquisición comisariada que se llamaba encabezamientos de materia que tenía que ver con la relación entre la biblioteca su colección pero también nuestras prácticas bibliotecarias el catálogo con comunidades y sensibilidades LGTBI y al otro lado más plata para todos es el cartel hecho a mano por María Salgado y Alejandro Simón para anunciar una adquisición comisariada que se llamó así y que tenía que ver con la poesía y la escritura y la creación en la Argentina de los 90 y principios de los 2000 Bueno hemos hablado varias veces de las políticas de adquisiciones como una manera de obtener una biblioteca nueva o distinta aquella que quizás la institución hubiera podido imaginar en un primer lugar mediante ese abrirse a que hayan otras voces en la biblioteca y bueno eso también evidentemente tiene que ver también con esa situación de remezcla que hablábamos antes y igual también desde volviendo a la música podríamos pensar la biblioteca o el archivo como ese lugar con el que componer con libros y como si los libros o documentos fueran también fragmentos de una narración total mucho mayor y que siempre va a ser incompleta y para entender esto de manera compleja también puede ser interesante preguntarse de qué manera el libro puede devenir conectivo como preguntarse en qué dimensiones aquel libro documento o imagen nos permite entrar a él o desplegarlo el texto puede ser visto también como un vehículo de un contenido uniforme un ensayo o una narración convencional que debemos de leer de principio a fin de izquierda a derecha pero si lo pensamos también en el libro existen otras dimensiones inmediatas las dos dimensiones de arriba a abajo y las páginas como de más cerca a más lejos bueno cuando trabajamos con estas dimensiones ocurren cosas estas dimensiones que en realidad se ven secundarias a ese primer eje que sería de izquierda a derecha pueden servirnos para bueno de alguna manera liberarnos pensar en libros que puedan leerse de una manera no secuencial o como son los catálogos que mencionaba Javier o esos diccionarios y manuales y podríamos añadir también a esta lista todo tipo de textos ilustrados enciclopedias monografías de arte tratados técnicos también las notas al pie o las anotaciones hacen que nuestra mirada salte de un lado al otro de la página y de esta manera hacemos que los límites del libro puedan quizás comenzar a desdibujarse las notas las glosas o los recursos las citas son recursos que apuntan fuera de ese volumen que dibujan el libro como una infinitud más allá de sus cubiertas y desvelan a la vez su naturaleza ilimitada o la naturaleza ilimitada de la biblioteca y del archivo quería hablar también de un proyecto que se llama The Infinite Library justamente sería como la biblioteca infinita de Harise Paminonda y Daniel Gustav Kramer que se presentó hace no mucho en Barcelona en Can Felipa a principios de 2020 y que justamente lo que hace es trabajar con ese afuera del libro esos puntos donde está señalando una cita o una imagen y buscar de qué maneras devolverlos dentro del libro en una operación de desmontaje y remontaje física es decir que lo que están haciendo es todo el rato descoser libros y volverlos a juntar encontrar otras maneras de componer otros libros distintos a partir de de esos mismos libros que ya no son ellos mismos en realidad el volumen aparentemente intacto que se presenta en la exposición no ha sido totalmente fileteado abierto puesto del revés y se ha insertado imágenes que vienen de otros lugares muy distintos entonces el libro ya no se limita simplemente a aludir a referentes externos a él sino que termina por integrar también ese exterior dentro de su propia estructura entonces The Infinite Library trata de de algún modo las imágenes como si fueran esas citas de las que hablábamos hace referencia a elementos que están fuera de la página y son extraídos y reinsertados para generar nuevas relaciones posibles reproducir una página o incluso una línea dentro de otra página termina generando esta especie como de partición óptica que veis aquí que muchas veces en general creo que ellos trabajan sobre todo por relaciones de similitud y bueno sirve para introducir nuevas tensiones dentro de la imagen o de los textos porque también trabajan con libros con texto y son interrupciones que creo que de algún modo también reflejan muy bien como esas interrupciones que tenemos todo el rato en nuestra época contemporánea o esas políticas de remezcla de las que hablábamos antes bueno en esta idea de incluir un texto dentro de otro texto y de jugar con las dimensiones del libro con las dimensiones del espacio que estamos leyendo me gustaría hablar de un proyecto artístico que se se está desarrollando aunque todavía no ocurre pero se está desarrollando no ocurre materialmente en la biblioteca de la facultad de bellas artes y tiene que ver con un proyecto que se llama concomitentes bueno concomitentes intenta devolver a personas o a colectivos la capacidad de encargar una obra de arte y ahí pone en juego a esas personas o colectivo el colectivo en este caso es la biblioteca de la facultad de bellas artes les pone en contacto con una mediadora que es Julia Morandeira la mediadora es responsable de elegir al artista el artista es Iván Argote y también funciona como una suerte de ayuda a la mediadora con todos los ahí me sale el palabra practicioners bueno con todas las personas implicadas de una manera u otra en todos estos procesos pero que no son la biblioteca y el artista porque entre la biblioteca y el artista nos entenderíamos perfectamente bueno o entre una persona y el artista en cualquier caso una parte importantísima de lo que está ocurriendo con 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 comitentes tiene que ver directamente con un eh proceso colaborativo o sea el deseo de la biblioteca era eh desarrollarse imaginarse proyectado hacia un futuro y ser eh ahora mismo una biblioteca del hacer una biblioteca colaborativa ese era nuestro deseo pero en la misma formulación de eso nos dimos cuenta que teníamos que dar voz a gente que tenía que haber una manera de que las eh personas nos encontraran se encontraran eh con la biblioteca y se creó un grupo de trabajo el grupo de trabajo Ranganatán en el que había estudiantes profesoras investigadoras bibliotecarias de la facultad y bibliotecarias de de fuera gente también no universitaria también es alumnas y ese grupo de trabajo Ranganatán fue creando capas de texto sobre ese deseo y de hecho cuando Iván Argote llegó tuvo el primer contacto con la biblioteca no se pudo reunir con el grupo porque ya había llegado marzo de 2020 pero sí que recibió todo eso que había ocurrido con con el grupo de trabajo Ranganatán y ahora os quiero contar una obra de arte que no existe pero que va a ser una de las va a haber más intervenciones de Iván Argote pero una eh va a estar escrita a través de un taraceado en las mesas de la biblioteca o sea va a haber unos textos ahí eh digamos labrados o ¿cómo sería el término? ¿alguien en la sala? sí como un un grabado gracias en la madera que luego se va a rellenar con otra madera él Iván Argote habla de mesas piel mesas tatuaje mesas como secretos mesas que hablan preguntan se buscan y se pierden ¿y de dónde van a salir esos textos? pues habrá una oferta eh para que quien quiera mande a la web textos suyos u otros textos durante un tiempo un periodo pongamos tres meses ahí se van a ir recogiendo eh los textos y luego todo eso pasará al grupo de trabajo Ranganatán que elegirá a partir de eso escribir eso que va a estar escrito en todas las mesas de de la biblioteca ¿no? y ahí se creará esa textualidad colectiva que va a salir de los libros pero también de las personas y que va a invadir las superficies donde normalmente en la biblioteca se está leyendo y escribiendo No Javier y yo estamos hablando mucho de esta idea de darle usos distintos a la biblioteca y aquello que contiene al texto o a la imagen fuera de la de la simple lectura ¿no? por tal de lograr de algún modo enrarecerlos y ver que podemos hacer con ello y de algún modo también así expandirlos pero bueno en esta expansión a veces podemos perder los límites ¿no? de venir esa especie de fluido y puede ocurrir entonces que ya no sabemos distinguir entre qué es esto de aquí o aquello de más allá y en la mimesis animal ocurre un poco también esto ¿no? a veces el insecto se transforma en un doble de su fondo por ejemplo podemos pensar en las alas de una polilla ¿no? como se pueden parecer a unas hojas secas o como a veces no llegamos a distinguir el cuerpo de una oruga de una ramita y uno puede ver esta confusión entre lo interno y lo externo entre la figura y el fondo como una psicotifación de aquello que normalmente llamamos espacio y tiempo os quería hablar también de un proyecto con respecto a esto de Camille Henrot que es una artista francesa que en su obra Gross Fatigue se titula justamente plasma esta psicotización que puede suceder al trabajar con archivos y biblioteca hoy en día que tenemos un acceso tan rápido a la información y además una información que siempre es muy diversa de muy distintos sitios y que muchas veces no está jerarquizada perdón en cuanto consideramos todo como un único archivo ¿no? querer dibujar un discurso único siempre va a ser una operación totalmente psicótica y se producirán siempre saltos temporales duplicidades e incoherencias Camille Henrot en esta obra en Gross Fatigue que os mencionaba se propone la tarea de generar un nuevo mito de la creación a través del database del Smithsonian Institute que esta es para los que no sepáis la database más grande del mundo entonces para ello graba un vídeo en el que va abriendo distintas imágenes de esta database son imágenes que se van también como en el caso de The Infinite Library engarzando por relaciones en general de similitud visual y a su vez hay una voz en off que lee un texto escrito para la ocasión en colaboración con el poeta Jacob Bumberg y bueno Camille Henrot piensa un poco en una arquitectura por partes para construir este mito que empieza con el vacío los dioses la tierra la aparición del oxígeno luego sigue con los animales los humanos la fatiga y finalmente la muerte y bueno los mitos son un poco aquello que nos ha permitido y que a mi parecer nos sigue permitiendo conectarnos no solo a la realidad sino al mundo sino también los unos a los otros tienen mucho que ver con el tema de la memoria también que mencionábamos anteriormente y son imágenes que nos que nos permiten proyectarnos y reconocernos y son en definitiva narraciones que nos contamos para para hacernos la realidad asible soportable pero sobre todo compartida bueno el artista Camille Henrot subraya cómo a pesar de los proyectos globalizantes aún así han sobrevivido maneras de explicarnos el mundo que están profundamente arraigadas en las narraciones orales y Henrot identifica por un lado esta estrategia pero identifica una segunda estrategia también que califica además como una estrategia generalmente blanca y occidental que es esa tendencia a hacer colecciones que es justamente lo que hace el Smithsonian Institute que acoge la database de la que ella se sirve para hacer la pieza entonces ella coloca estos dos mundos dos modos de narrar en paralelo el del mito y el de la colección generando un flujo de imagen excesivo y desbordante para el espectador pero que a su vez se desborda por ese propio universo que intenta explicar y bueno de algún modo creo que Henrot lo que viene es a subrayar esta cualidad infinita del archivo que siempre va a fracasar en sus métodos de contención de la realidad y como en ese fracaso justamente es lo que le permite hacer avanzar en el tiempo y en el espacio bueno creo que lo que de algún modo para ir cerrando queremos recalcar es como darnos ese placer porque en el fondo creo que es un placer de fragmentar y reproducir aquello que nos ofrecen las imágenes los textos los archivos las bibliotecas las colecciones genera no solo un conocimiento de una misma a través de los otros sino la posibilidad también de una unión entre sujetos de distintos sujetos distintos aún estando separados en el tiempo o geográficamente y como en ese proceso de copiar y rehacer un producto también existen por lo tanto dos consecuencias inevitables la primera es que quizás la copia no solo va a producir un producto nuevo sino que también produce un tercero que es el resultado de que leamos esa copia y es original conjuntamente y al final como en ese poner juntos uno al lado del otro lo que estamos haciendo es conectar fragmentos del pasado con fragmentos del presente y bueno como decíamos también la cita puede ser un modo de memoria un modo de hacer sobrevivir en el tiempo y yo pienso también que de algún modo también de realizar viajes temporales no como en el proyecto de Mette Barsen o el de Pablo Elguera que mencionaba Javier bueno pensamos en el texto como un cuerpo un cuerpo que podríamos decir que a veces puede ser un cuerpo quizás en descomposición un cuerpo que se transforma en ese fluido del que hablábamos pero que es un cuerpo que aunque esté en esa fase de descomponerse también está llamado quizás a resucitar a revivir constantemente está llamado a un cierto tipo quizás de inmortalidad entonces bueno pensamos que aunque es algo contradictorio pensar esta dualidad entre algo que no está vivo y tampoco está muerto pero que si lo pensamos bien también la decadencia del cuerpo puede comenzar en la propia vida no es siempre un cuerpo que está repartiendo células y átomos al mundo como esa biblioteca que ofrece esos libros y bueno son átomos que van a sobrevivir mucho más allá de esa unidad corporal y la idea del archivo la biblioteca quizás es mantener esa tensión de la descomposición para hibridar la total desintegración de ese cuerpo pero a lo vez bueno no negar la decadencia de algo que ha sido finalizado o extraído de una praxis vital Boris Groys mencionaba como la vida de las obras de arte en los museos de archivos es una vida después de la muerte siempre es una vida vampírica que de algún modo debe ser protegida de la luz del sol y bueno no obstante si bien es cierto que una de las principales funciones de las bibliotecas los archivos y de los museos creo que es la conservación y que es importante creo que también es importante pensar que esta debe ser con el único propósito de garantizar también una especie de pseudo resurrección a través de permitir el encarnamiento en los otros es decir que los otros se sirvan de esta biblioteca de este archivo de este museo y se puedan proyectar en ello de esta manera la cita la bibliografía el glosario bueno son herramientas que nos permiten ese revivir de aquello que se nos ofrece y revivirlo a través de incorporarlo a sistemas distintos y bueno queremos así como cerrar la charla la charla perdón invitándos a pensar en la biblioteca y el archivo los textos las imágenes como dispositivos que requieren de un cierto orden pero que siempre nos están llamando a un desorden que es más propio de la vida y del tiempo de los cuerpos bueno pues además de estar deseando que la charla continúe tenemos que deciros que hay un cadáver en la sala y es esta presentación se ha quedado ahí y tenía que haber avanzado un poco más bueno bueno en realidad el final era esta imagen repetida y las otras que ha puesto Marta había como un intercalado pero es que se ha quedado ahí no es grave y bueno queríamos también como al final de la charla dar este espacio para si alguna quiere preguntar comentar no sé le ha surgido alguna idea que quiera compartir un segundo vamos a exacto ya está aquí el micro vamos a utilizar el micro para que porque es interesante que quede luego grabado también grabado se me oye sí creo que sí 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 bueno yo poco tengo que decir a todo lo que habéis planteado porque realmente me ha parecido riquísimo en muchos muchas cosas de las que he dicho el planteamiento bueno todos los proyectos que habéis presentado que se están haciendo que amplían muchísimo la visión que yo tengo que yo tenía hasta hace diez años que dejar de ser responsable de una biblioteca ¿no? y quiero agradeceroslo pero quería decir que me parece una novedad interesante llevo como nueve años viniendo y hemos dado vueltas en los cursos de Esto es Arte en los cursos otoñales hemos dado muchas vueltas sobre el museo el museo que hacer con el museo el museo lo abrimos el museo lo cerramos entonces vosotros traéis aquí otra cosa pero muy similar es decir ¿qué hacemos o qué estamos haciendo? ¿qué posibilidades nos da la biblioteca? ¿es un museo? no es un museo si es un museo ¿qué ofrece el museo? como museo con obras de arte también de otro estilo y estoy absolutamente de acuerdo claro las bibliotecas nos ofrecen las posibilidades evolutivas aplicar la teoría evolutiva de un embrión a través de trabajarlo y estudiarlo efectivamente creamos documentos secundarios terciarios infinitos y sobre todo habéis traído también cuál es el panorama internacional actual es decir las bibliotecas también se plantea es el núcleo físico es lo más importante o ya no o ya eso cómo cómo va a evolucionar pero luego también hay otra parte esto los contenidos lo que está pero habéis hablado muy bien de la parte humana es decir la parte humana que está detrás de las bibliotecas o sea que eso es lo que quería decir pero enhorabuena estoy encantado de haberos escuchado muchas gracias muchas gracias yo quería hacer una pregunta creo que ha sido Marta la que ha comentado una idea que está muy asentada de que las bibliotecas son en realidad bibliografías y que cuando o las colecciones o los archivos y quería preguntar si más bien no es o sea en darle vueltas a esa idea para darle la vuelta si realmente es hablar de uno o es hablar de los demás a través de uno y si se hace eso si eso si hay alguna manera de no hablar de uno si hay alguna manera de que uno no sea uno o si hay alguna manera de conocer a uno sin ser uno o una o une o sin no ser si se puede no ser y precisamente perderse en con la excusa de los demás es como es un comentario para dar pie a preguntaros que pensáis las dos como precisamente por eso por pensar que es una biografía si una biografía es una o son muchas si la biografía es mi vida o son precisamente las vidas con las que me cruzo que son las que configura la vida que es la vida que se supone que es mía ¿no? Bueno yo creo que que evidentemente es un que es un problema que la historia de la filosofía también ha tratado mucho ¿no? como donde está donde termina uno y donde empieza el otro en qué medida tú te constituyes como ti mismo a base de lo que te miran los demás ¿no? o de la mirada que te devuelven los otros también puede ser el principio de la terapia ¿no? de muchas otras cosas también entonces bueno llevándolo a los archivos o a la biblioteca no sé si Javier tengo una respuesta mejor pero creo que que al final bueno creo que es algo que es un ping pong ¿no? que siempre es ese estar entre y que no hay una respuesta clara a eso quizás como que creo que es un bucle y que también viene un poco a lo que decía de cómo siempre estamos con esa cuestión del abrir el museo o qué significa también abrir el museo cómo hacemos como para incluir y de qué manera si incluimos también va a configurar cómo eso se va construyendo entonces bueno como que francamente no tengo respuesta no sé si es una buena respuesta pero sí hombre también desde el propio planteamiento que hemos tenido Marta y yo al decir que la biblioteca es un texto ahí hay uno y hay unos claro y cuando has hablado de la biografía por supuesto que la biografía es imposible que la biografía sea una persona hay una biografía que a mí me encanta bueno me gustan muchísimo las biografías pero una que me encanta es esta de Eddie Wharton no me acuerdo quién la escribió Eddie era una de las bueno una de las chicas que circulaban por la factory de Andy Warhol pero no una más porque hizo bastantes películas con él y también estaba en varias situaciones de la Velvet y era como era una celebrity además porque era como de la alta sociedad de Estados Unidos como aristocracia yanqui y esa biografía está buenísima está escrita con fragmentos de testimonios toda ella es gente hablando gente que cuenta todo el tiempo del principio al final y logra hacer ese no en la biografía siempre hay un o sea me encanta esa técnica del collage que pone tan en evidencia que una vida bueno como esa cita de Virginia Woolf que tantas personas han subrayado en Suecia de que la voz de la persona que escribe tiene debajo muchísimas voces y que es algo común en el sentido comunitario que se está expresando a través de una sola voz pero que ahí hay y en realidad todo el meollo del curso va sobre eso pasa con cualquier texto ya nos hemos no solo los textos académicos que citan constantemente sino cualquier texto todo está lleno de citas en Occidente eso para sentirnos quedarnos tranquilas lo tenemos que explicitar que es una cita si es una novela estamos esperando que no haya citas bueno casi que se carga todo eso porque bueno va más allá de la cita y hay momentos en los que te enteras de que es una cita porque el editor te lo cuenta porque vamos ella lo casca y tal cual en fin todo eso va va ahí en el en el enunciado del curso y en los contenidos estábamos hablando por ejemplo Javier del proyecto de la biblioteca tuya con los artistas es decir me parece muy interesante porque es lo que estamos hablando sacar hacer viva la biblioteca es decir algo más para algo más que ir y consultar un texto y sacarlo sino que nos va a permitir otras actividades o sea es apoyo para otro tipo de actividades me parece muy interesante que las bibliotecas también se metan en esos jaleos de proyectos artísticos también me parece muy interesante si yo más que apoyar yo lo veo como que la biblioteca es un espacio de intervención pero también lo veo hacia el otro lado creo que la práctica bibliotecaria tiene mucho que aprender de las prácticas artísticas y que la propia biblioteca tiene mucho que aprender de ciertos espacios de arte por ejemplo bueno ahora hay una una exposición especial en el centro de arte este en el K2M que es una exposición temporal que también tiene que ver mucho con lo nuestro hecha a partir es como una manera de leer ese texto fijado hasta un punto fijado porque sigue creciendo que es la colección y hacen una exposición temporal que extrae cosas de la colección y cuenta una historia además cuenta una historia del arte a partir de la colección que es bueno es fascinante aparte de entretenidísima la la exposición no sé si la veis si la habéis podido ver bueno como hay muchos días se acaba de inaugurar pero yo creo que la biblioteca tiene que aprender de los espacios de arte que cuando una viene aquí y va a ver una exposición no le está pidiendo a la exposición que le arregle las dudas del día que le dé el horario de autobuses o que le solucione un problema de información sobre la historia del arte que tiene ese día entonces bueno las bibliotecas estamos para eso quizá un museo también pueda tener una parte de eso pero hay algo que ocurre en el centro de arte que le dejamos que haga y que es que no pase nada o que pase lo que a mí me pasa cuando yo lo veo o lo que a mí me pasa cuando me encuentro con lo que han intentado que ocurra si es que lo han intentado quienes han comisariado esa exposición o tal en definitiva yo creo que las bibliotecas tenemos que aprender del arte que lo útil y lo agradable tienen que estar presentes y que no pasa nada no pasa nada porque a veces lo útil quede en un segundo plano y solo estemos allí disfrutando ni siquiera leyendo o escribiendo o sí o disfrutando con leer y escribir yo lo veo por ahí es un toma y daca o sea ese artista ha llegado ahí a hablarnos a devolvernos un digamos es que una respuesta que da como muy que está diciendo esto a hablar con nosotras a partir de nuestro deseo de biblioteca y lo hace con las herramientas del arte y eso nos enseña nos enseña cosas ese texto taraceado en las mesas cómo se va a generar ese texto nos enseña sobre cómo podemos hacer la biblioteca pues lo mismo que él hace la obra de arte así podemos abrir algunas cosas que hacemos en la biblioteca a que la gente participe bueno siempre de una manera quiero decir real en el sentido de que sea verdad no vamos a hacerlo y que luego la gente mande ideas y luego nosotras ahí tenemos una web llena de ideas y luego hacemos lo que nos da la gana o sea habrá que responder a eso luego hay otra cosa que se ha surgido sobre la marcha lo que estábamos hablando el proyecto de Selina de ir sacando las cosas que la gente escribe las notas he entendido eso ¿no? sí bien eso es casi cuando tú vas a una biblioteca coges un libro y ves que está escrito pues inmediatamente te pones como una moto porque dices esto no se tiene que hacer y entonces sin embargo aquí estamos como divinizándolo ¿no? qué bien que nos está ofreciendo otra visión de las cosas nos está ofreciendo lo que sea bueno, malo regulino, regular ¿no? entonces también entramos en contradicción ahí ¿no? hablo desde el punto de vista de esta cosa formal de que no se debe tocar un libro aprender a mí me pone muy nervioso si lo veo pero luego sin embargo pues tiene a lo mejor esa parte artística de podernos ofrecer algo ¿no? o sea que no sé rompe o bueno nos centramos en contradicción ¿no? pero bueno ofrece cosas claro la vida misma y la persona ¿no? claro yo creo que como dices ¿no? como esa cuestión de la tensión o la contradicción como que es algo que siempre está ahí en cualquier espacio colectivo o sea una biblioteca o museo o el que sea entonces de algún modo siempre va a haber una fricción entre las normas y aquello que realmente sucede ¿no? pero creo que en eso podemos bueno encontrar maneras de navegarlo y encontrarlo como dices a veces muy bello y encontrar maneras de hacer con eso que se sale un poco fuera de lo de lo normativo de lo que está supuestamente estipulado en el uso común de esos objetos ¿no? y luego bueno como que también muchas veces es necesario también respetar un cierto orden para que la gente se pueda servir de ello ¿no? o que yo también pensaba con esto que has dicho tú Javier que el mundo o sea como que las bibliotecas tienen mucho que aprender del arte como la pregunta al revés o sea que tiene el arte que aprender de las bibliotecas o sea que se lleva Iván Argote ¿sabes? o sea como algo así eso también me parece curioso porque tampoco estoy como tan segura de que de repente se establezcan como unas como unas capacidades no lo sé no sé cómo decirlo pero que yo creo que pasaría un poco todo por esa pregunta también de reciprocidad ¿no? creo que que bueno siempre cuando hay cuando surge algo interesante siempre hay una reciprocidad siempre siempre en las relaciones entre las personas o cuando una institución se abre a otros saberes a otras maneras de hacer y bueno yo estoy de acuerdo contigo en que no hay procedimientos exclusivos del arte ni exclusivos de las bibliotecas pero sí que creo que cosas hay cosas que en la biblioteca se dan por sentadas y en las que tenemos muchas capacidades desarrolladas durante siglos ciertos tipos de orden capacidad para clasificar y para ordenar que bueno nos podemos reír muchas de las clasificaciones y del orden y criticarlo y hay todo o sea todos unos saberes asentados a partir de eso que nos que nos parecen ridículos bueno el libro que has citado el de el museo de los el de Diego Vecchio el de Diego Vecchio tiene mucho de eso o sea de mirar con humor ese eso que se empieza a construir hace siglos pero que en el 19 tiene una eclosión bestial lo de clasificarlo todo todo tiene que entrar en el hueco que tiene que entrar pero hay una parte buena en eso y las bibliotecas lo tenemos por ejemplo pues normalmente se pueden encontrar las cosas dentro de la biblioteca en mi casa de bibliotecaria no o sea yo no la tengo ordenada y bueno pues ahí pasa de todo ¿no? o nuestras casas o en colecciones de grupos de asociaciones o de instituciones que tienen documentos y no se preocupan por porque haya una bibliotecaria o bibliotecario una archivera entonces Iván Argote lo que le ocurre es que tiene o sea Julia Morandeira pensó en Iván Argote para para nuestro proyecto porque ya tiene una manera de trabajar y de hacer cosas con la gente que encajaba muy bien igualmente él claro hemos podido convivir muy poco hemos convivido porque ha venido y ha habido muchos e-mails y también hemos estado ahí charlando pero ha habido poco pero yo sí que creo que a él le ha dado también el entrar en contacto con el proyecto de la biblioteca lo de las mesas se le ha ocurrido ahí y es hay más cosas que se le han ocurrido ahí que esperemos que lleguen a ser en intervenciones allí pero lo de las mesas es de allí yo creo que hay muchos artistas que trabajan también con esta idea de clasificar cuáles son las políticas de clasificación como esto bueno como si generan toda una estética alrededor de esto también bueno todo ese tema del bueno como articular también conversaciones a través de documentos como generar un espacio compartido a través de de una documentación bueno creo que es algo como que en realidad es muy recurrente creo que la biblioteca incluso el pensar la biblioteca como bueno como imagen como algo más poético también creo que es que es algo que sí como que que sirve a muchos artistas hoy en día lo que pasa es que yo creo que muchos de esos artistas no hay o sea lo que lo que no es tan fácil que ocurra es que en el seno de una biblioteca haya una contaminación con los artistas seguro que en alguno de los proyectos sí porque hay gente que ha estado en la biblioteca ¿no? y al revés que el artista o sea por ambas partes ¿no? que la biblioteca se deje contaminar con eso en bellas artes quizás ha sido más fácil porque en nuestro público en nuestro público hay muchísimos artistas o gente que está estudiando bellas artes ¿no? y también otras cosas pero muchos son de bellas artes y ahí pues quizás ha sido más hola yo quería también yo creo que que tanto las bibliotecas como los museos ¿no? son instituciones por decirlo de alguna manera que están en un momento que son como lugares de lo común ¿no? y que justo esto que estáis mencionando que habéis mencionado a lo largo de toda la charla yo creo que están en un momento clave ambos lugares tanto para como decía Javi tanto que las bibliotecas tienen que aprender del arte como lo que cuestiona Selena también que se genere esa esa interrelación yo creo que son instituciones en donde se generan relaciones independientemente de que sea con artistas de una manera más centrada en artistas lo importante es que se generan relaciones y que son yo creo que es un momento muy clave para darlo que dan lugar a todos estos proyectos que habéis estado presentando y comentando porque hasta ahora eran como instituciones como muy como mencionaba él en donde bueno pues a lo mejor había como una norma muy establecida ¿no? y muy bueno no sé hasta cierto punto clasificatoria jerárquica etcétera y ahora yo creo que el potencial de ambos lugares es precisamente el ser un lugar como de encuentro y de generar nuevos tipos de relaciones entre los habitantes tanto del museo como de la biblioteca ya sea como artistas pero también la gente porque por ejemplo el proyecto de Selina o los ejemplos que habéis estado mencionando creo que inciden mucho en esto en nuevos en cómo te relacionas de una manera en la que no solamente sea de unidireccional o de uno hacia otro sino justo en esa polarización de que de repente ya no es el autor hacia el lector por ejemplo en el caso de la biblioteca sino que de repente hay una tercera persona que entra en ese diálogo entre el libro o la biblioteca que es un lector y pasa a ser protagonista y pasa a relacionarse de alguna manera con el resto bueno no sé si me estoy explicando pero me parece como muy bonito esto porque es como buscar esas nuevas maneras de relacionarse en estos dos espacios que son tan especiales y que yo creo que son también el paradigma de lo común de lo que tenemos de lo común en su sentido como más amplio pues no sé si os parece si nadie más quiere comentar o podemos seguir con la tradición de ir a hablar con una caña y de hablar en el arte si os parece muchas gracias a todas y al C2M Departamento de Actividades nos vemos la semana que viene gracias gracias gracias